Aquí hay truco, chicas. ¿A qué truco? ¿Y sabéis lo que no hay hoy? Atiende, que Marisa no nos ha dejado truco. ¿Perdona? Es verdad. ¿Dónde estás, María? Marisa, ¿dónde estás? Marisa, sí, sí, no sé qué ha pasado esta semana. Oye, también tiene derecho a descansar. Ah, están en las relaciones. La gente estará diciendo ahora que hablan de Marisa. Nosotros siempre queremos hablar. A los habituales lo saben, pero a los que no, no. Bueno, esta sección es de trucos. Se llama Aquí hay trucos. Y nosotros queremos que ustedes colaboren con nosotros dejándonos trucos en el Facebook o en Twitter, donde quieran. Y Marisa, todas las semanas, desde que la anunciamos, nos mandaba un truco a nuestro Facebook. Bueno, pues esta semana nos ha fallado. Marisa, vuelve. Pero puede volver Marisa y también puede volver cualquiera que quiera colaborar y ayudarnos a hacer esta sección. Y sin más preámbulos, vamos a hablar. Beatriz Hernández. Venga, Beatriz. ¿De qué? El orégano. Con John, por vengar. Arranca. Hoy vamos a aprender qué propiedades y qué beneficios tiene el orégano. Aparte de poder utilizarlo en la comida, en la preparación de distintos platos, qué rico está, qué saborcito le da, pues vamos a saber qué otras propiedades tiene el orégano, chicas. Porque, por ejemplo, os podemos contar del orégano, que es un arbustito que todos, no sé si lo habréis visto, a lo mejor solo lo habéis visto seco, ya con la plantita seca como la utilizamos como condimento. Bueno, pues son unos arbustitos de unos 45 centímetros, un metro, son típicos de las regiones mediterráneas y tienen alrededor de toda la planta unas linduritas chiquititas, chiquititas amarillas, además, que son las que le dan ese olor tan característico que tiene. Incluso la mitología hablaba de esta planta y decían, ya que estamos tan sanvalentinescos esta semana, que a Afrodita, la diosa del amor, por la primera, aquí plantó un orégano. Así se ponían de estupendos ellos. Y bueno, pues la verdad que el orégano, como les decimos, tiene muchísimas propiedades y hoy vamos a aprender cómo utilizar esta planta no solo para condimentar nuestras comidas. ¿Con qué empezamos, Biazana? Pues mira, vamos a empezar con el aceite de orégano, que lo podemos encontrar, evidentemente, en cualquier herbolario. ¿Para qué podemos utilizar este aceite de orégano? Pues para todas las afecciones de la piel, por ejemplo, psoriasis, si tenemos eczemas, dermatitis, pues nos va a calmar bastante. Y luego, además, también lo podemos aplicar en las picaduras de insectos. Te pica un insecto, te pique lo que te pique, ponte orégano. Y además también, cuando tenemos dolores, en las articulaciones. Para todas esas cosas, un poquito de aceite de orégano y la cosa mejora. Oye, pues claro que sí. ¿Qué más tenemos? Sigo yo. Sigo yo. Para toda la gente que sufre de asma o bronquitis o catarro, vamos, que para esa temporada. Pues podemos hacer una cosa muy interesante. Ponemos a hervir un vaso de agua y por cada vaso de agua que echemos a hervir, le añadimos una cucharita de orégano seco. Dejamos hervir y cuando está bien caliente, caliente, que rompe a hervir, pues lo cogemos, cogemos este líquido y lo vertemos en un vaso y lo ponemos cerca de la persona que está descansando allí para intentar recuperarse, para que pueda respirar este vapor que desprende el agua que había rotervir. Pues con ese sistema la persona respirará mejor. Se puede hacer y se puede repetir todas las veces que queramos. O sea, como los vasos que se hacen con eucalipto, también se puede hacer con orégano. Más. Muy bien. A ver, más cosas. Problemas digestivos. Sí, es que sirve para todo. Para los problemas digestivos, dolores de tripita y esas cosas, nos podemos hacer una infusión con orégano y esa infusión nos la tomamos poquito a poco y hasta unos dos o tres gramos por taza. Poquito. Y eso nos va a calmar. Pero también podemos, si tenemos algún tipo de malestar en la tripita y tal, podemos en vez de tomarnos la infusión, utilizarlo en las comidas. En la comida que vayamos a hacer, hombre, siempre que case. Qué rico. Si el orégano podemos utilizar orégano porque además también lo vamos a notar. Y luego, también sirve para el insomnio, para luchar contra el insomnio. Es decir, que te vas a la cama y no haces más que ver ovejas por todos los sitios, pero no te duermes. Bueno, pues no hay problema porque te tomas una infusión también de orégano, no te rías, que es verdad. Y también ayuda para dormir. Y luego, para los dolores de las chicas, los dolores menstruales, esos dolores tan agradables. Pues también sirve para eso. También calma un poquito. ¿Y tú sabes lo que es una cataplasma? Pues ahora sí. Ahora sí que lo sabes. Porque me lo he explicado ella. Cataplasma. Cataplasma podemos hacer también, señores. A ver, Ivana, ¿tú te sabías cómo era esto? ¿Con orégano fresco? Sí, esta vez con el orégano fresco, que se ponía, se cortaba el orégano fresco y se ponía, creo, a calentar. Eso es. Y se ponía dentro de una bolsita caliente, de un paño caliente, y luego lo ponemos para la zona lumbar. En una zona que nos suela. En este caso, por ejemplo, la zona lumbar, pues nos lo ponemos atrás. Calentito, calentito, para que nos calme un poquito el dolor. ¿Habéis visto la de cosas que se pueden hacer con el orégano? Pero un montón. Yo no sabía que con el orégano no se podían hacer tantas cosas. Hasta cataplasmas. Aparte de comértelo y esas cosas. Hasta cataplasmas.